Domingo 2 de octubre de 2022, primer día sin móvil. Desde que tengo móvil, este es el primer día que lo paso sin él. Y la verdad que no me ha costado mucho. Me he sentido bastante bien, porque he pasado mucho más tiempo con mi padre. Y hemos hecho un montón de actividades, como juegos de mesa, salir a pasear y muchas cosas más. He sentido más libertad al no tener que estar todo el rato pendiente del móvil. La verdad que me ha ido genial. Alejandra, ¿para ti ha sido fácil estar sin móvil? Pues durante los primeros días sí. Luego ya me agobié un poco, porque pensaba que alguna gente me estaba escribiendo y no le estaba contestando. Esto es un diario que nos ha pedido la profesora para que en él contamos cómo ha sido nuestra experiencia de esta semana sin el teléfono. Viernes, realmente hoy estaba ansioso por poder volver a hablar con mis amigos. Quedé con mis amigos y estuve ansioso todo el día. Ha sido duro para muchos de ellos porque el móvil es la forma que tienen de comunicarse con sus amigos y su entorno. Pero a cambio han ganado tiempo, para sus familias, pero también para ellos. Estuve con mi hermana más tiempo, con mis hermanas en general. También con mi padre hablé más. Mi padre notó el cambio. Y cierto es que, por ejemplo, notaba que dormía más y mejor. Y las actividades escolares, pues cierto es que me centraba más y me salía mejor. He estado bastante más tiempo con mi familia, en especial mi hermano pequeño. Y esta semana me he dado cuenta de que es muy importante que tenga que estar con él. Mucho más divertido jugar con tu hermano de seis años que estás con el móvil. Bastante. Martes, quinto día sin móvil. Lo he echado en falta de nuevo para escuchar música y hablar con amigas, pero no mucho. He tenido más tiempo para irme a entrenar, jugar fútbol con los amigos, quedar ahí en una plazoletilla. Y bueno, pues me he centrado más en los estudios, en los deberes. Y yo creo que han salido mejor las cosas. Los primeros días sí que me han costado más porque no tienen el móvil y tal, pero me he acostado bastante antes y me ha ayudado a dormir y hacer mejor los deberes. Había alumnos mucho más despejados, alumnos más tranquilos. Venían a clases más relajados quizás, con muchas más ganas de hablar con sus compañeros. Entonces, el cara a cara ha mejorado. La experiencia totalmente positiva. Muy positiva. Vamos a intentar llevarlo al resto del centro y si tenemos la oportunidad, intentaremos enganchar al máximo posible de alumnado, padres, docentes, todo lo que podamos. Candela, tú has llevado este reto de una semana sin móvil a toda tu familia. ¿Cómo ha ido la experiencia? Pues la verdad, por mí, yo es que apenas lo cogía y pues ha sido más fácil, pero para mis padres lo han usado casi siempre en horario laboral. Y nos hemos dado cuenta de que no es tan necesario el hecho de tener lo que usar para más cosas. Rubén, había aprendido mucho de esta experiencia, pero ha costado un poco. Sí, la verdad es que sí. Pero la semana se ha hecho larga. Sí, se ha hecho larga, sobre todo el final. Y en esta experiencia, además, han ganado tiempo para la reflexión. Imagínate, toda la gente viendo el móvil. ¿En quién va a solucionar quién tiene un problema? ¿Quién va a solucionar el mundo? Entonces, deberíamos ver de ahora en adelante toda la gente, muy poco el móvil y toda la tecnología. Nosotros, sobre todo los adolescentes, dependemos mucho de las tecnologías en todos los ámbitos. Me he dado cuenta de algunos problemas que surgieron a mi alrededor y que a lo mejor con las tecnologías no me he dado cuenta. ¿Y tus padres? ¿Usan el móvil en casa? Bastante, sí. Sobre todo para el trabajo, puesto que ellos tienen que hablar con mucha gente para trabajar. También habrá que decírselo a los padres, ¿no? Claro. ¿Tú qué crees? Sí, hay que utilizarlo menos nosotros los alumnos y también los adultos. Como colofón, un diploma que les recordará los minutos de vida que les brinda vivir sin pantalla. Interesante, ¿verdad? Interesante, ¿verdad?